Voy a enseñar a ustedes a abrazar a mi cuerpo. Yo me gusta abrazar a mi cuerpo cuando me ducha. Esto sería después de quitar todo su dolor de mi cuerpo con una garda tosco. Yo me uso un jaboncito para dejar mi piel solcido. De ahí yo voy con la brazura toda a pasar a mi cuerpo. A mi cuerpo yo me dedico, rasuro mis brazos abajo de esta área, rasuro mis piernas hasta me rasuro mi área privada. En la área privada necesitas tenerlo bien mucho cuidado. Debes dar a allá. Voy a tener un video para abrazar esa área pronto. Voy a dejarlo en la descripción de este video. Voy a pasar la brazura toda a los brazos abajo acá, las piernas. Las mujeres se brazuran diariamente. Para yo eso sería a la mañana. A la noche depende de la persona. Prefería la mañana. De ahí vas a asegurar tu cuerpo está suavecido para pasar la brazura toda. Una brazura toda. Una brazura toda te puede cortar. Bien importante te estar delicado con una brazura toda. Es un proceso. Se toma un poquito de tiempo. Para la primera vez vas a notar sería algo nuevo de hacer, de ir, va a estar parte de tu retina. Aquí está la brazura toda. Aquí está la brazura toda. Desde cuando me salen pelitos aquí a las manos, voy con la brazura toda a una manera así para asegurar. Aquí está la brazura, me quito, repelo, más me voy, más me voy al abrazo. Ahí está una área. De ahí me voy a este área. Este área es un área delicado. De pasar la brazura toda bien suavecito a los laditos de este área. De ahí vas a rasurar el resto del brazo durante el proceso de quitar el pelo de tu brazo. Todo el tiempo puedes limpiar tu brazura toda con la agüita de la ducha. Eso sería un lado. Vas a hacer la misma cosa al otro lado. No es un momento. No es un momento. Nunca haces esto de usar la brazura toda a una vez. El pelo se crezca de una manera. Vas a tener la brazura toda así. Importante, vas a poner la brazura toda a quitar el pelo. Puedes irte a la aguita para quitar el pelo de la brazura toda. Pagas el brazo. Puedes irte así a mirar atrás de tu brazo. En seguridad, quitas el pelo de esta área. Ahí has rasurado tus brazos. Vamos a irnos a la otra área de brazura. Sería abajo, acá. De ahí vas a ver que el pelo se crezca solamente a una área. No vas a abrazar afuera de esa área. Si haces eso, te saldría pelito donde no salía pelito. Bien importante, no más abrazar la área que sale pelito. Este área es delicado. Necesitas al bebé para asegurar, quitas tu pelo. Vamos a hacerlo. Vas a pasarlo. Ahí se sale el pelito. Ahí está. No hay nada de pelo. Vamos a irnos a esta área. Otra vez. Aquí está todo el pelito. Está quitado. Sería buena idea de suscribirte a mi canal. Vamos a rasurar las piernas. Puedes ir a la ducha a poner tu pierna arriba. Puedes agacharte a rasurar tus piernas. Misma forma, bien delicado con la brazo de altura. Lo vas a ir con la brazo de altura a esta forma, mirándote. a ti. Aquí está la pierna. Puedes todo el tiempo limpiar la brazo de altura a la agua. Otra vez. Otra vez. Vas a tener la brazo de altura mirando a ti. De aquí. Vas a pasar la brazo de altura a toda la pierna. Bien delicado. Vas a pasar unos áreas complicadas. Todo el tiempo serían los áreas de atrás donde no ves muy bien. Ensegura. No te cortas con la brazo de altura. Vas a ir alrededor de la auroría suavecito a limpiar la brazo de altura a la agua. De aquí vas a hacer el mismo proceso de afeitarla. Puedes notar que tengo una mano suavecito. Ahí se va el pelillo de mis piernas. De aquí me limpio mi cuerpo. Con la cuida tengo la brazo de altura afuera para si me olvidara unos lugares. Especialmente esos lugares donde hay esos poquitos de pelitos. Por así. Otra vez con la brazo de altura para quitar esos pelitos. ¿Te olvidaste? Para pasar tus manos a tus piernas. A tus brazos abajo a este área. No está nada te permito. Después de rasurarme. Me gusta irme con un jabón de gel para poner muy dura a mi cuerpo. De ahí. Yo he cumplido el proceso de rasurar mi cuerpo. Después de darme una ducha. Yo seguro me pongo roción a todo mi cuerpo para no tener nada de irritación. Eso sería como abrasura a tu cuerpo. No. No.